Desde que asumimos el ministerio, entre una de las tantas directivas que me dio la señora presidenta, me dijo que trate de tomar contacto directo con cada una de las unidades en distintas regiones de la Argentina. Acá en Tandil estuvimos primero en la base, ahora estamos acá en la dependencia del ejército y después tenemos un encuentro con los oficiales en donde tratamos de transmitirle los objetivos que nos ha marcado la presidenta en esta nueva etapa del ministerio. Saben ustedes que con mi designación al frente del ministerio, la presidenta decidió reestructurar el ministerio de defensa, se crearon dos nuevas secretarías, una secretaría que va a coordinar la acción de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia. La otra secretaría que hemos creado es la secretaría que engloba la industria para la defensa y todo lo que significa nuestra interrelación con el desarrollo científico y tecnológico. Bueno, nosotros queremos recuperar ese camino, involucrar claramente a las Fuerzas Armadas en el desarrollo industrial de la Argentina. Todo esto nos permite lograr el objetivo o imaginar ir hacia el objetivo que estamos buscando que es tener unas Fuerzas Armadas integradas a un proyecto de nación, digamos, y seguir acortando la distancia que por motivo que todos sabemos existió entre la Fuerza Armada y la sociedad civil. Tenemos la obligación como espacio político que imagina un proyecto de nación de imaginar un rol para las Fuerzas Armadas integradas a ese proyecto de nación que planteó ayer la presidenta y en eso es lo que estamos.